Noé, una compañía de responsabilidad limitada, presenta con agradecimiento cariñoso al clero y al pueblo de la República de Georgia, una película documental, El triunfo de la cristiandad ortodoxa. Que Dios bendiga a Jafet para que tenga la prosperidad de Zen. Génesis capítulo 9 verso 27. ¿Ha llegado la hora de Jafet? ¿Quién es este pueblo antiguo que reclama la sentencia directa de Jafet? Y están entremezclados con los descendientes del rey Tavis. ¿A quién silenciosamente esperan? ¿A quién fervorosamente anticipan? El Señor no necesariamente espera que su templo esté completo cuando Él regrese. Ahora mismo no estamos preparados para su llegada. ¿Para qué se preparan asiduamente por toda la tierra? ¿Qué es esta tierra que recuerda el principio del tiempo? La tierra de oro que recuerda el jardín de Edén, Yehazón y los argonautas. La tierra de vino que recuerda a Noé. La tierra del boticario que recuerda a Medea. ¿Cómo fue esta tierra avisada del Dios verdadero por los judíos antiguos? Y entonces evangelizada a Cristo por el primer apóstol Andrés, cuyos restos están enterrados aquí. ¿Es esta la tierra de los primeros y últimos eventos? Personalmente yo creo que la humanidad tendrá que esperar mucho tiempo por la segunda venida de Cristo. Cuando fallezcamos todos, tendremos nuestro encuentro final con Cristo. Es más importante vivir cada día como el Señor quiere, en vez de sentarnos esperando por la segunda venida. ¿Qué mensaje tienen para ellos mismos y para el resto del mundo? Que esta tierra donde la gente joven tendrá visiones y los mayores tendrán sueños. Actas de los apóstoles, capítulo 2, verso 17. Ella reveló, América se quema desde arriba. Entonces me enseñó las dos torres. Yo sentí que estaba en un cuarto en una de las torres. Me recuerdo mirar hacia afuera y ver otro edificio quemándose. Ella dijo, tú tienes que ir y decir lo que vistes. Yo creí a la madre de Dios, pero ¿quién me va a creer a mí? Una tierra en la cual hasta los árboles rezan, ¿se está acabando el tiempo? Para proteger todas las cosas sagradas en la montaña de la corrupción, Dios hundirá la montaña bajo agua. Una tierra en la cual abundan profecías sagradas, profecías todavía desconocidas por el resto del mundo. Ya estamos recibiendo prueba de que este evento sí ocurrirá. Entonces todas nuestras preguntas serán contestadas. Hoy muchas cosas están ocurriendo, cosas que han ocurrido antes. Pero cuando este evento ocurra, será una señal segura. ¿Quién es este pueblo que rehúsa olvidarse de la identidad tala por Dios? Dicen que son pecadores, como el resto de la humanidad. Pero sus esfuerzos y labores para el beneficio de Dios, su historia está acribillada con la sangre de siglos y siglos, de martirio y lucha implacable en defensa de la tierra. Son los fieles poco conocidos de la República de Georgia, un pueblo de la Nueva Jerusalén. Y de ellos es el triunfo supremo de la cristiandad ortodoxa. Viene pronto de los descendientes de Noé, el triunfo de la cristiandad ortodoxa. El Señor ha entregado a su amada humanidad, una fe. Esta es la fe del universo. Prepárate. La fe del universo.